Hoy te enseñamos cómo sacar de la caja y manipular los televisores TCL de 32 a 50 pulgadas de manera correcta. Primero, debes identificar la parte frontal de la caja, reconociendo la flecha blanca o el sticker con el QR y el sello de garantía. Después, destapamos la caja y extraemos los accesorios que vienen con el TV, dos soportes de mesa, un empaque con la guía y más elementos. Retiramos el icopor superior que viene para su protección. Tomamos firme el televisor desde su empaque protector, ten en cuenta que esta bolsa soporta el peso de los TVs pequeños. Lo sobreponemos en una superficie suave o acolchada, asegurándonos que la pantalla esté hacia arriba. Retiramos el empaque de esta manera y procedemos a instalar las bases del televisor. Esto lo haremos con los elementos que vienen dentro del empaque inicial, el cual contiene un empaque con tornillos, cable de poder, cable AV, guía con instrucciones del televisor, el control remoto. Luego, sujetamos los soportes al televisor con sus respectivos tornillos. Finalmente, tomamos el televisor desde los laterales y la parte posterior para evitar hacer presión en la pantalla y lo instalamos en nuestra mesa de preferencia. Ahora estás listo para disfrutar de toda la tecnología que te ofrece tu TV TCL.